Allí vimos el movimiento armónico simple, ¿vale? Pero el movimiento armónico simple solo va en una dimensión, ¿vale? Un muelle que se está moviendo, ¿cómo era? Aquí estaba parado La aceleración era cero Empezaba a acelerar, la velocidad era máxima, empezaba a frenar cero Y así Pero eso se mueve en una sola dimensión, ¿vale? Si tú con una cuerda y es así El movimiento es en dos dimensiones Entonces hay que tener en cuenta Que al ser en dos dimensiones Cada punto Se mueve así O sea, cada punto de la cuerda sigue un movimiento armónico simple en el tiempo Entonces se va moviendo Cada punto, este punto en un instante está aquí Pero en otro instante está aquí Se va moviendo cada punto y así Se va transmitiendo la onda Yo, como me deja tontería Yo voy a lo que voy Los parámetros son los mismos que mi muelle ¿Vale? Y lo único que cambia es una cosa de la fórmula ¿Qué es esto? La fórmula es Y Ojo cuidado Aquí tenemos la X y la Y La Y, la altura, la distancia que hay respecto al punto de equilibrio Es Es la amplitud por el seno Bueno, seno o coseno ya depende de cómo lo quieras poner tú De 2pi por T partido T Menos X partido la longitud de onda Más Más La fase inicial ¿Ok? ¿Aceptamos barco o no? La voy a poner de la otra manera ¿Vale? Ya esto a gusto del consumido ¿Vale? ¿Qué? Nos quedamos con la segunda ¿Sí, no? Bueno Cada uno que haga lo que le dé la gana Aquí Es como tú quieras hacerlo Entonces Una cosa que no sé si os di ayer Si lo di, ¿no? Era Voy a hacer Voy a poner las cosillas aquí Amplitud Esto es la longitud de onda Voy a poner la fórmula Para que esté viendo el vídeo Y diga Velocidad angular es 2pi partido el periodo De aquí puedo despear que el periodo es 2pi partido la velocidad angular Caerá El número de onda Ojo cuidado Aquí hay que separar La velocidad de propagación de la velocidad La velocidad de la misma que era la derivada Pero la velocidad de propagación Es la longitud de onda partido el periodo ¿Vale? Que aquí nos hace falta Voy a hacer un ejercicio simple Por ver cómo es la fórmula Dice La ecuación de una onda armónica es Que esto lo he visto yo en selectividad ¿Eh? Que estos que te regalan ¿Qué son? ¿Cuatro problemas o cinco? Cuatro, ¿no? Te los regalan No me habéis recordado Que ha sacado la teoría Yo he comprado tinta Mañana sacaré la teoría De hecho, yo he comprado la teoría Vamos a estar viernes con esto Y luego ya Óptica Un martes, miércoles, óptica Núcelar, jueves, viernes Y ya los otros dos temas La otra semana Y la última La última no vaya a salir de aquí Y encerra Hace exámenes, 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 exámenes Exámenes, exámenes, exámenes Todo el día O por lo menos toda la mañana ¿Tenía otra cosa que hacer? ¿O tenía algo más que hacer? Para por la tarde Y te dice Frecuencia angular y velocidad de propagación Me voy a sacar todos los parámetros, ¿no? Me da igual a lo que me pregunte Esto sería W sería pi El periodo E sería Dos pi partido pi Dos segundos La frecuencia es Uno partido el periodo Cero coma cinco hercios ¿Qué más? La longitud de onda El número de onda sería Cero coma dos Si es menos Es que va para allá Y si es más Es que va para allá Ya está A ver que sabe mucho más La longitud de onda es Dos pi partido cero coma dos Diez pi, ¿no? Hay que poner las unidades Y la velocidad de propagación Os cuida Velocidad de propagación La longitud de onda Partido del periodo ¿Vale? Me piden en el apartado A Calcula la velocidad de propagación Es esa Y en el apartado B Me piden La velocidad de oscilación De un punto de la cuerda Cuando me digáis Borro esto Borro Borro, 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 borro Me piden Esto de verdad, ¿eh? A mí me da vergüenza Dice La velocidad de oscilación De un punto de la cuerda Situado en X Igual a 25 centímetros En el instante T igual a 5 ¿Cómo era la velocidad? La velocidad era la derivada Del espacio Con respecto al tiempo ¡Ay! Tengo más cara Se graban las conversaciones Y las puedo guardar ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ves? Manoli Ah, ok Yo lo veo Yo le pegamos una paliza Pero yo no Hola Sí, claro Venga ¿Qué pasa? Para el YouTube Se ve la luz Y el micrófono Yo ya El que hable es cosa suya Venga La derivada de esto Respecto al tiempo Sería Dos por Dejo el espacio Coseno de esto Y esto Con respecto al tiempo Es pi ¿Vale? Y ya me pide que lo calcule Voy a gritar ¿Vale? En T igual a 5 Y 25 centímetros Primero Ponerlo todo en unidades Del sí Sí Sistema internacional Y luego Poner la calculadora En radianes Por Dios Por Dios O Como diría un amigo mío Por Dios Por favor ¿Eh? Por favor Y luego ve Que tiene sentido El resultado Espérate ¿Tiene sentido? Sí Tiene sentido Vale Espérate Esto es de Esto no es de nada Unw repentín No